La banderina y el centro de la lota Que al enemigo allí va atrasada en derrota 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 Que el enemigo allí va atrasada en derrota Que al enemigo allí va atrasada en derrota Que a tener etnico натенный bronzer Yak jei! Yak jei! Escusad, amici, mi asesco a sbagliar Yo soy siempre la revolución Yo soy siempre la revolución Yo soy siempre la revolución